En el capítulo de hoy lo que vamos a encontrar es un looper que le pega a una aguja. Problema grave. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Después de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, volvemos a nuestras andanzas. Bueno, para los que están más cerca a mí o los que me siguen por Instagram, se dan cuenta que es que me la paso todo el tiempo en empresas, haciendo visitas y ahorita me tienen filmando algunas cosas para la empresa con la que trabajo, que es el Senna. Entonces ando súper full de tiempo. Y esta serie me pareció muy chévere, la que les voy a mostrar hoy, que es lo que les comenté hace un tiempo, que es que yo ando con una GoPro y voy filmando lo que voy haciendo y voy explicando cómo se va arreglando la máquina. Para el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Un daño que se presentó en una planta de confección. En la planta de confección la operadora me dijo, mire, la máquina está molestando. Y entramos y ajustamos y logramos poner la máquina a punto. Entonces, sin más, sean ustedes bienvenidos. Estamos en planta. Esto es la solución de problemas, como les había comentado. Yo tengo una cámara y voy grabando algunos de los daños que se presentan. Me llaman que una máquina está fallando. Lo primero que yo siempre hago antes de entrar a Desanmari y todo, es hacer prueba de costura. Estoy poniendo los hilos. Bueno, esto fue antes de poner a filmar. Y me doy cuenta que definitivamente sí está chocando. Quito la planchuela porque está sonando rarísimo. Las agüelas se están partiendo. Entonces, cambio y lazas. Busco y lazas de otra máquina. Las traigo. Y vamos a hacer prueba de costura. Bueno, por lo menos vamos a dejar listos. Pasados los hilos y todo listo. Para hacer la prueba de costura. Para cuando ya dejemos la máquina cosiendo. Lastimosamente es cierto. La operadora nos dice que la máquina está rompiendo agujas y está sonando raro. Y sí, eso sí. Vamos a ver cuál es el daño. Primero pasemos esas hebras. Lo perio inferior, lo perio superior. Aguja de filete, aguja de seguridad. Pero bueno, no la están utilizando como punta de seguridad. Solamente filete sencillo. Entonces solamente vamos a pasar tres hebras. Este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es súper chévere. Porque en esta máquina nos vamos a dar cuenta algunas cosas. Que no nos dicen. Y que son muy ciertas. Bueno, creo que lo que sucede es que vamos a pasar las hebras de los hilos. Normalmente uno lo que hace es que rompe la hebra o corta la hebra. Hace un nudo y pasa el hilo nuevo. Pero en este caso la máquina está muy mal enhebrada. Voy a pasar todos los hilos por donde debe ser. Eso ocasiona que el proceso del enhebrado sea un poco más tardío. Pero nada me sirve si yo paso las hebras y la máquina va a quedar mal enhebrada. Si yo paso la máquina mal enhebrada, la costura va a quedar poco estética. O va a quedar fea. Para evitar eso, yo lo que hago es enhebrar muy bien la máquina y de esa forma garantizo el proceso. Ojo, siempre antes de ponernos a hacer pruebas de costura, cuando vamos pasando las hebras, revisamos que la tensión sea correcta. Es decir, ustedes verán que cuando yo halo la hebra, me doy cuenta de la tensión y si hay que mover la cantidad de tensión que hay en el tensor, la muevo. De una vez la dejo lista, para que cuando vayamos a hacer la prueba de costura, no vayamos a tener ningún inconveniente por excesiva o por poca tensión. Nunca le dicen eso a uno. Simplemente le dicen, sincronice, ajuste, lo de menos es la tensión y lo más importante a la hora de coser una máquina sobrehiladora o fletadora o overlock, es la cantidad de tensión y la cantidad de hilo. Bueno, ahora sí estamos frente al looper y con las agujas vamos a acercar. Voy a intentar acercar la cámara lo más que se pueda, pero el looper superior no está pasando en la parte delantera, sino en la parte trasera. Y lo que hace es que con la punta va a romper la aguja. Claro que sí, la va a romper. Obligatoriamente tendremos que mover el looper, pero ojo. ¿Por qué ojo? Porque seguramente, si vieron, el looper inferior está bien, el looper superior está bien con respecto al looper inferior. Significa que los dos loopers están corridos. La barra de aguja no tiene para dónde moverse, no tiene tanta cantidad de movimiento como para que se haya descuadrado tanto. Entonces vamos a quitar los dos loopers y vamos a revisar. Miren, lo que sucede es que no, está totalmente fuera de tiempo. Quitamos el looper inferior. La punta está horrible. Vamos a tomar una lija muy fina. 400 o 600. Si decide la 400, debe aplicarle aceite para que no raye el looper. Si decide la 600, no es necesario el aceite. Pero sí necesitamos que todo quede súper bien. Aquí lo que hago es que montamos los dos loopers, sincronizamos, como lo hemos hecho en otras máquinas, y vamos a comenzar a hacer pruebas de costura. En el video no explicamos cómo se hace la sincronización, porque en teoría ya se lo hemos explicado. Entonces simplemente la elaboro, ajustamos la máquina y la ponemos a punto. Como siempre lo he dicho, bueno, en estas clases virtuales, en clases presenciales, a los técnicos y a todo el mundo, lo más fácil es que una máquina acosa. Una máquina filetadora es lo más fácil de hacer trabajar. Desde que usted tenga en cuenta las medidas, la forma de las piezas, la ubicación, la máquina va a acosar a la fija. El problema de una filetadora no es qué cosa, lo más fácil es eso, sincronizarla es muy fácil, sino lo difícil es qué cosa, bonito. Y acá viene el verdadero problema de esta máquina. Esta máquina no está cosiendo bonito. Entonces vamos a tener que comenzar a solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque el filete que está haciendo es poco estético, está feo, se nota que está trabajando muy mal la máquina. Ya no está chocando, ya está bien sincronizada, pero eso no quiere decir que cosa bien. Son cosas totalmente diferentes. Tiene una tensión deficiente. Seguramente en la costura se va a ver feo, el largo de puntada está fea. Tal vez tengamos que mover diferencial. No está pareja. La podemos enseñar a alta velocidad y va a funcionar bien, pero el filete no va a quedar bonito. Vamos a empezar revisando todas las tensiones. A veces lo que hacen los técnicos es que confunden los resortes con unos con otros. Entonces la costura no queda bonita. No salta, pero no queda bonita. Lo que se hace es que entonces abrimos todos los mecanismos sensores y vamos a revisar qué está pasando con cada uno de ellos. Quitamos el primero. Ustedes tienen un resorte muy suave, muy delgadito. Uff, esto está deformadísimo. Vamos a intentar darle forma otra vez, tratar de quitar toda... A veces los técnicos estiran muchísimo esos alambres y lo que hacen es deformarlos. No está bien. Esa es la tensión del looper inferior, que para mí es excesiva. Looper superior. Vamos a revisarlo porque puede ser que esté de la misma manera. Miren, el alambre es totalmente diferente y está un poco más duro. Lo cerramos un poquitico a ver si la hebra sale de una forma mejor. Revisamos las tensiones. Si son correctas, las graduamos más o menos. Las tensiones deben tener la misma cantidad de tensión. ¿Cuál es el problema? Que si no quedan así, vamos a tener fallos. Vamos a revisar ahora la hebra de la aguja. Bueno, el tensor, el resorte tensor de la aguja. Es un resorte duro, pero se puede acomodar. Vamos a ajustar y vamos a revisar que quede muy suave la hebra. Si queda muy dura, nos va a recoger. Entonces debemos tener mucha precaución con estas tensiones. Revisamos que quede súper, súper bien. Y vamos a hacer algunas pruebas. Esas pruebas de costura nos van a determinar cómo va a trabajar la máquina. Bueno, en la primera prueba de costura vemos que mejoró, pero pues le falta un montón. Entonces, si no, no voy a dejarla así. Revisamos y la costura no está muy pareja. Le sobra un montón de hilo a los lados. Entonces, no se ve estética. Ni para qué vamos a dejar la máquina trabajando así. Filetea, pero de una manera horrible. Vamos a tener que modificar otras cosas. Sigue muy feo ese filete. La tensión está mal grabada. La cantidad de hilo es incorrecta. La máquina está bien enhebrada, pero la cantidad de hilo es incorrecta. Vamos a tener que mover palancas. Tira hilo y guía hilos. Si no, no vamos a poder dejar esta máquina cociendo como necesita. Vamos por más material. Bueno, ahí me voy por más material. Y ya acá ustedes me ven haciendo prueba de costura. Mejoró un montón, pero sigue fea. Entonces, vamos a mover las palancas. Tira hilo de los loopers. Recuerden, entre más ángulo tengan esas palancas, mayor cantidad de hilo van a tomar del cono y mayor cantidad de hilo van a entregar a la costura. Menor cantidad de ángulo van a tener esas palancas. Lo contrario, van a dar una menor cantidad de hilo y va a tender a recoger. Va a dar la apariencia de recogido por tensión. Pero no es tensión, es cantidad de hilo. La tensión se hace desde el mecanismo tensor o desde los resortes que movimos. La cantidad de hilo la movemos desde la palanca a estira hilos. Tensión desde los resortes, cantidad de hilo desde las palancas y los guía hilos. Siempre, cada vez que variamos el ancho y la puntada, lo que queramos hacer, tendremos que revisar que el filete coincida con las necesidades de la operación o de la producción. Y así hasta que la máquina quede súper, súper bien. Acá llegamos a una pequeña muestra de cómo está emparejando, pero hay un problema. Me quedé sin batería. Entonces, casi que acá vamos a terminar. Vamos a moderar un poquito más de guía hilos. En esta última parte del video se nos quedó sin batería la GoPro. Pues es un problema que yo no tengo tantas baterías. Nada más tengo una. Entonces, se me quedó. ¿Qué fue lo que hice? Jugar con esas palancas, jugar con las tensiones y el filete quedó súper bonito. Lo que voy a intentar hacer con esta serie es intentar mostrarles cómo se hace la labor de mantenimiento en una planta en tiempo real. Es decir, cómo vamos usando, cómo vamos arreglando y qué tips hay que tener en cuenta a la hora de sincronizar una máquina. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, por haber acompañado este rato un ratico. Espero aprendan. Aprendan cositas. Todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse. No olviden darle like. Y no olviden compartir. Si no se ha suscrito aún, pero WhatsApp en la parte de abajo encontrar un banner color rojo, usted la clica en suscribirse y que hará suscrito al mejor canal de máquinas en español. Adicionalmente, eso nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Y cuando usted activa las notificaciones al momento de suscribirse, no se va a perder ninguna de las novedades que estamos subiendo todo el tiempo. Ahorita estamos haciendo una serie de shorts. Son unos videos muy cortos como los Reels de TikTok, como los Reels de Instagram o como los de TikTok. Y usted puede entrar y son corticos y cosas muy puntuales. Si les gusta eso, pues también me escriben en los comentarios. Yo estoy súper pendiente de todo lo que ustedes me digan. Muchísimas gracias por acompañarnos, por vernos y por querernos. Se les manda un gran abrazo. Se les quiere un montón. Chao.